Y un brindis para empezar Empecemos con Julián No Dice ¿Quién crees que lo tiene más chiquito? Pues María y Jesús somos los hermanos, así que tú perra Eso no me lo esperaba Yo también No lo sé, tú dime Yo ¿Cuánto de mí yo sé? ¿Cuánto de mí? ¿Has besado con alguien? No te entendí ni verga, no sé inglés ¿Estás besado con alguien del mismo sexo? Sí Tome por perra ¿Quién es el más hot de la casa? Váyese ¡Oh my God! Agua Agua ¡Fuuu! Vale ¿Vosotros no has escuchado? Yo Yo doble Vale Ay, pregúntate ¿Doble? Doble La huevo ¿Doble es alto? Ah, vaya ¿Has escuchado a alguien de aquí teniendo sexo? Ahora sí viene lo chido ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A día de hoy sigue con traumas Si no lo responde, ¿cómo? ¡Tome, tome, tome! ¿Has qué? ¡Tome, tome, tome! No, diga, diga ¿Cómo le hace? ¿Qué categoría de porno te gusta más? Eh, ¿por qué no está mal? ¡Atención! ¡Vivenme! ¡Por favor! Ay, yo tengo una picada antes de dos preguntas ¿Estás peleado con alguien de redes en este momento? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Hermosa! ¿Has robado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Vamos! Mira ese potencial ¡No, no, no! ¡Policía! ¡No! ¡No! ¡Tú se lo regalas! ¿Cuál es tu posición favorita? Sexual ¡Sexual! ¡Vac! Eh... ¡Misionero! ¿Te explicas cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no sé cómo? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Olé! ¿Quién crees? ¿Qué eres más? ¡Horny! ¿Horny? ¿Alex o Maleja? ¡Ah! ¡No me gustó todo esto! ¡No me gustó todo esto! ¡Alex! ¡Ah! ¡Parece delicioso! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Woo! ¡Ah! 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 Sí, por favor, eso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Asas me decepciones podemos seleccionar? ¡Has dado el beso negro! ¡Ah! ¡Ah! Y... Yo voy a mi destino y voy a ganar Santa madre, ahorita vemos que pedo Tendrías un chuga, si no me parece peo y no es muy malo A eso se le llama estrategia ¿Alguna vez has dicho a alguien que te gusta su contenido pero en verdad es que no? Si ¿A quién? ¿A quién o toma? A quién, a él Esperen, esperen ¿Me conviene? Si, me ha dado el éxito A Jimmy ¿Quién es Jimmy? Si, ¿quién es? La felicidad ¿Qué? Regañaron Que sí estamos aquí también Que están acercando mucho ¿Quién era? El portero Ay, pero son 8 A la 12 A la 12 Ay, perdón Bueno, siguiente Siempre nos pasa esto ¿Quién de la casa es más alcohólico? Alcohólico Marías Ler Marías Ler Marías Ler Marías Ler Son por eso Son por eso Son por eso Son por eso Esperen, ya, perdón Es mi venganza, Spanky A Julián Ay La perra Amor, esto es ahorita para comenzar ¿Eh? A mí tenía el colmo, ya perdí uno Y... Lera ¿Cuándo fue la última vez que te tocaste? ¡Oh, bueno! ¿Cuándo es sino para decirle a Alex que te toque? No, pues que te me haya tocado yo sola ¿Ah? ¿Qué? Hace una semana ¿Has tenido sueños húmedos? Sí ¿Quieres que quita? Descríbelo Sí, una vez vestíndome a la opicina Diablo, señorita Ah, mira, no Eh... ¿Qué va a decir? ¿Se menciona que el señor se movió en los húmedos? Para... ¡Era tan boba! Cuando estaba chiquita, no tenía un novio Bueno, no Tenía un novio Y me gustaba el mejor amigo del novio Entonces yo me soñaba con el mejor amigo del novio Y no Pero nunca, nunca Muy bueno ¡Qué lámpara! Eso sí es The Gunsters The Gunsters Camila Ahora sí, ese novio Ese novio Me obligó una amiga Para mí con el equipo que yo le gustaba Estaban muy chiquitas ¿Quién crees que lo hace más rico? ¿De aquí? Sí Sí ¡Ay no! Responda No me va a mirar ninguna en esa situación Cuatro shots A ver... Primero Segundo Tercero Cuatro 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 Bueno, vamos... ¡A ver, Michelle, pegame, tío! Comercial Bretaña, acompaña tus mejores momentos Yo sigo, 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 sigo Porque terminaste con tu ex Ay, que ahorita sabemos muy bien quién eres tu ex Yo quiero saber qué ¿Cómo? A ver, ¿verdad? No, 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 no Bueno, como tal, resumido Eres un juguete Marica, yo no quería nada ¿Tú no querías nada? O sea, ¿te gusté? Sí, pues el niño también no quería nada Pero sí, pero fuimos aquí Abiertamente ¡Ay! ¡No, ni merga! Sí, se atajó todo el audio El chico joven dijo que no, ya Esa es en una época No Menos mal se le acabó la época porque así no No, lo oficial ¿Eres pasiva o activa? Yo creo que respondo serio por mí ¿Qué creen que soy? Pero le gusta, responde que... Ajá Siento que es pasiva Que le gusta que le den como a la data Ale Verdad Activa Pasiva Hola, soy pasiva ¡Ah! Vale, Ale, ¿es qué? Ale, es que, por favor, no le pongas a trabajar, gracias No lo mueves ¿Qué tan falsa te consideras de número 10? ¿Ah? Ocho ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Ay, espere, espere ¡Ay! ¡Ay, espere! Yo porque... ¡Ay, espere! ¡Ay, espere! ¡Ah, estoy mal! Yo creo que 2.5 ¿Sabes qué? No, yo me lo he tocado porque me la quitó. ¿Te das coca? Bueno, la coca es fea que la vas a contar. No, como que llevo el labio, pero es que no, me veo como muy chiquita. ¡Qué feo! ¡Alex y Julián! ¿Te escuchaste lo que dijo? Ay, te lo dije. Me lo sé. Me lo sé. ¿Cómo Julián? ¿En qué cobre la risa? Ya, pero yo me lo he olvidado. No, le voy linda, solo le diga de no, o sea, no amo. Ni que el chingo va a ir para aliento. Ay, papi, mi chingo me voy linda. El poder está en el traje. ¿Sí? No sé, no sé. He cambiado por alguien que... No, yo sigo de expresar. No, pero literalmente no. Hermano, la adicción y eso no. Esperen, esperen. Voy a ir a ese shop. ¿Tú vas a comercializar? ¡Maria, estoy de esta mentira! ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata? Shop triple, vale. Me están dando ganas de bailar un pincón. Se cumbió bien loco. ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata? Vean los tuples. Uno. Dos. Que no nos chota. Tres. Voy yo. Se pegó cuando yo leí. Ve, ve, ve. ¿Has vivido una sex shop? Sí, María. Sí. Estás bien penteo. Me complace. Yo iba a buscar un marea público. Un succión a clitoris, un jugador con varias funciones. ¿Qué más quieres saber? Un marea público. Es un poeta. Es un poeta. Es un poeta. Es un poeta. ¿Te has acercado a alguien por seguidores? Tan, 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 tan. Amén. ¿Realmente? Pues, o sea, hay personas con las cosas que resultan solo como por proyectos o para grabar. No, pues, claro, hay gente con la que uno va y graba y chao. No, pero ¿Vos creíste cuando te pides al principio? Al principio, de verdad, pues, yo solo iba a trabajar con ellos. Pero no era, ay, mis amigos, no era. Luego me confundí con una cara de chico. Es que ya no me gana. Me confundí. ¿Eso no es a tu ex? No, ahí sí, mor. Se enamoré de los días hasta el último. Pero no fue mi ex. No es Felipe. Felipe nunca fue mi ex. Ah. Ok. Pero hay otro Felipe antes de ese Felipe. No fue Felipe, no fue nada. Felipe nunca fue nada. El solito empezó a armar ahí. Te felicito. No, no salió nada de conmigo. No. Ay, yo me doble. Fondo, 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 fondo. Jala, jala, jala. Cho, 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 cho. A ti me gusta. Tengo miedo en este momento. Uy, maneja, yo de usted le pongo rienda. ¿Qué, qué, qué? Lea, Lea. ¿Cuál es tu orientación sexual? ¡Oh, Dios mío! ¡No! Chac, chac, chac. No. No, a las dos veces yo no tengo tiquetos. Ok. Vale. No sé lo que gusta de quién es. Yo soy fea. Yo me enamoro de las fotos. Ok, pero para que no me enganchaste. Sí. Ay, que me enganchaste. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pocamiel te preguntas. No. Yo quiero que te la digas. ¿Con qué influencer nunca colaborarías? ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Chac, 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 chac. ¿Tres con Anela? Con Julián. Ya lo hablamos cuando hablábamos. Pobetito no. ¡Wow! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Perra! ¿Cómo? ¡Perra! Pero no. Pero no. Pero no. ¿Pero no. ¿Para qué? ¿O qué? A ver, canto eso no mucho. Porque tiene esa copa y yo disfruto. ¡Ay, canto! Yo soy el único que va a hacer hijo de puta. No, yo lo prefié. ¿Con qué influencer estarías? ¡Ah! Con Julián. Puede estar en tipo crush. Con Julián. Ya es toda, güey. ¿Qué no te gusta de la persona de tu izquierda? ¿Tu izquierda es el otro? ¿Qué no te gusta de mí? Que a veces no tienes tacto para decir las cosas. Muy sincera. Sí. Eso es muy bueno. No. Una cosa es ser sincera y otra cosa es no tener tacto. O sea, lo que pasa es que yo soy muy pasada. Tener tacto. ¿Hace cuánto tuviste relaciones? ¿Responde? ¿Hace tres horas? ¿Estás enfermo, Bruce Wayne? ¿De qué no hay cuatro días? Díganos del pelo. ¿Por qué me alejas en la muerte de tu vida? Se nos doli. Pero grande. Ya el que se prende volando mucho. Dos. Dos. No, yo soy muy chiquito, marica. Dos. Pero uno, uno bien, marica. Dicen... Dicen... Chotoles. O sea, por dos. ¿Quién puso? O sea, por dos, güey. Yo estoy frente. Hágale, hágale. Es una mierda tan fuerte. Sí. ¡Uno! ¿Qué es eso? Dos. Tres. Cuatro. Epa, epa, bien. Amor, me prendí. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No. I'm sorry, con lo siento. ¿A quién de aquí nunca besaría? Estupido seguramente. Pero bien. ¿Por qué te lo amaba? ¿Te ha gustado alguna vez salir de aquí? Ay, yo le gusté. ¿Nunca? No. Yo le gusté. ¿Así ni nada? ¿Sí, si no me amaba ninguno? ¿No? No. ¿Te gustó, Alex? No. ¿Alguien de acá te cayó mal en algún momento? ¿Nadie? No. La única persona que era como más difícil de hablar como confianza fue con Maleha. Sí, total. Porque cuando la conocimos era como más, pero el resto, bien mucho. ¿Más qué? No sé. Es que Maleha como que es socialista. No. Sí, Maleha es socialista. No. No. No, yo soy socialista. No, yo soy socialista. No, yo soy socialista. Bueno, pues, yo no. No, no, no. O sea, nos odia, ¿ok? Sobramos. Gracias. No sé qué pasó, pero yo soy socialista. No, yo soy socialista. Odio mi vida. Chely, haz un beso con la persona a la derecha. ¡Dang! A ver, no. A ver, no. A ver, no. Pero no, no. No, no. Besos. Un puto pico. No, un pico. Ay. Sí. Ya me lo he cogido así. Ha sido infiel. Uuuu. 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 Esto hace gráfico. No, rápido. 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 ¿Te operarías y si sí, qué te operarías? La cara. Cuando me preguntan a mí. En este momento no me operaría nada. Nada. En este momento. En un futuro quizá es una hipotransedencia. ¿Crees que hay personales de redes sociales que son falsas? ¿Qué crees que es el más falso o el más falso de redes sociales? ¿Clipe? Uuuu. Tiendo que es muy falso y muy conveniente. Ok. Opina lo mismo. Un brindis por las incidentes. Sinceridad, un brindis por la sinceridad. Sí, sí, sí. No, fíjate. Chao, chao. Efe, un brindis grande. A ver. Yo doble. Efe, a ti te han salido todas las de show. Marita, sí, pero si te emborracho ya, qué buena idea. Puta, qué ofertón. Bueno, vamos al pedido de ti. Vamos a tomar un chao, 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 chao. ¿Listo? Todos, todos. Chao, 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 chao. Cati, borracha, Quirón. A mí. Salud. Salud por eso.